como están mis queridos suscriptores de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal y estamos aquí de vuelta en gta 5 online y hoy estamos en un parkour de motos claro que sí el parkour viene no sé yo digo que lol ok hay que caer ahí y después de ahí hay que descuadragingarnos aquí abajo y ok eso están 10 minutos y hay que hacer 15 bajas y es por equipos el compi este que me manda aquí ok para ver lo que ellas es eso de ahí vamos a ver lo que yo creo que la cosa que es ir haciendo así pero tengo que correrme más para el otro lado y me voy hasta luego que me muero claro que sí ok este creo que voy a coger la otra moto la hijo me atropella este está la está como se llama la coach que creo que la cosa para poder llegar a decir por el puro centro así ahí está ahí está ahí está perfecto que ahora ahora aquí aquí está fácil y encima no nos caemos ok ahora que me estás contando que no llego y ahora seguro me caigo ahí está bueno pues la moto no le dio la gana de llegar ahí aunque estaba fácil hoy y ahora hay que volver a volver a brincar 2 como no voy a llegar y es que lo estoy viendo muy bien por lo menos no me caiga la moto o que un compañero ya mató a uno pero ando en una paliza así que eso como que no cuenta mucho porque ahora seguro se lo van a apiar bien rico a ese compañero ok llega no no pero pero que me estás contando que la moto no llega lo bueno lo bueno es que no me caigo que iba a tomar más impulso a ver si por lo menos así ahora sí no y esa moto que había atravesado que me estás contando yo creo que no llego yo creo que no llego que primero con pie este crack este ahí si tuvieras quitado mi ojo ese que se descuare en ahí es que yo no cojo la bat y porque como ahora no sé pero es mejor ir con esta moto porque es más rápido mira esa moto hay café y la dejaron más atravesada yo creo que ahora sí llego bueno no sí sí tengo que llegar porque de verdad ok y una vez aquí es fácil sólo hacemos aquí así y llegamos ok para llegar allá hay que tomar impulso desde acá ok perfecto así es fácil era sólo que yo yo no llegué ahora hay que subir eso ok 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 y ahora ahí están las armas pero hay que ir rápido porque si no no llegamos y es lo que a mí mejor se me da hasta hasta me pongo el casco porque vamos a llegar vamos a llegar algunos centímetros más tarde ahora sí ahora sí aunque me estampo pero me vale todo porque ahora sí tenemos todas las armas y vamos a rentar a todo mundo nada sí vamos a ver si desde aquí les puedo dar bueno no no vamos a bajar lo malo es que después alguien me ha idea a coger armas pero no me importa nada ah mira si es que tengo cohetes tengo cohetes amigos y me va a estampar a todo mundo aquí mira ahí mira ese ese no bueno 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 amigos que yo yo tengo armas y hoy casi choco con el compañero ahora sí cracks bueno gente como aquí solo es matar les doy la oportunidad de que se vayan del vídeo o se quedan porque le voy a poner cámara rápida cuando mato a todo mundo y se va a ver todo crack así que pues nada meto la cámara rápida ya ahora sí ahora sí ahora sí crack me vas a pegar ¿qué? ¿dónde estás? que no creo crack ¿y ahora el otro? ¿dónde está? el otro crack se suicidó mira mira el otro hasta luego cracks ahora el otro ¿dónde está? ahí mira 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 el crack y todo mira 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 ahí está vamos a ver mira 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 es que ya es que solo matar solo me matar aquí mira 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 Ya mira es que debajo ¿dónde estás crack? se esconde ¿que no? que está aquí ¡hasta luego! jajajaja hasta luego las motos y hasta luego en otro mundo jejeje ojo ¿para dónde vas crack? ojo ojo mirálo ¿para dónde vas compi? y el otro y el otro uy casi y el otro aua que aparece y de una y lo mal es que ya me cargué todas las motos es que soy tonto ya no hay motos bueno pero la cosa es que hay aquí quedan ellos para poderlos seguir matando ay pues ahora sin motos Ay, compi, compi, compi Bueno, mira, mira, mira Mira lo corriendo ¿A dónde vas, este compi? Este crack ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ok, ah, bueno, aquí hay motos Qué bien Porque hay uno que se fue Y no sé para dónde se fue Y qué se hizo La moto sirve Efectivamente Ok, sí, aquí está el otro Ojo, ahí está el otro Vamos a ver si nos lo pegamos Ojo Corre, crack Hijo de, pero es que corre rápido Ahí está ¿Qué hiciste? Ahí está Ojo, que ya otro compi llegó Eso es buena señal Hasta luego Ok Y el otro Mira, mira, mira el otro Uy, que lo batan Bueno, bueno, bueno Mira, mira, mira Se queda por acá Va a pillar, va a pillar, va a pillar Uy Y este, y este Va a pillar, va a pillar Uy Bueno, ya el compi como que Mira, mira Para luego Mira el otro Uy Se me movió, pero hasta luego igual Ah, que quiere Que me quiere pegar Que me quieres pegar Venga, pégale este cohete Y el otro Tampoco Y nada Dale like para más videos Y nos vemos en el siguiente video Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!